Lord 60 segundos. Hombre enfurece por araña en su auto y les da un minuto de terror. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Les quedan quince. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Cuarenta y ocho. Y muerta. Órale cabrón. Chinga si estoy esperando. Chinga cabrón. ¿Estoy diciendo? Vale. Unito. Uno. Dos. Mira, quédate su cuenta cabrón. Cinco. A huevo que sí. Chinga cabrón. Estoy diciendo. Ah no, pues te lo haces en chinga. ¿No? ¿Ustedes la mamá que están haciendo? Estoy bajando de mi coche con una llamada. Chinga cabrón. Madre. Venga, muevas cabrón. Muele el culo. Muele el culito. Rápido. Rápido. Estoy atando. Oye. Chinga cabrón. Rápido. Rápido.